La familia Eden, formada por Red, Evelyn y su hijo Kane, acaba de mudarse a un nuevo pueblo y aún está en proceso de establecerse. En casa, Evelyn construye una estantería de madera y la cuelga en una pared de la casa. Coloca cuidadosamente algunas piezas de escultura en la estantería. Entonces recibe un mensaje de su esposo Red. Red ha estado trabajando para la escuela, solo para que su hijo Kane se inscriba como uno de los alumnos de la escuela. Según el mensaje que acaba de recibir Evelyn, Red está en ese momento supervisando a unos trabajadores, por lo que le pide a Evelyn que vaya a la escuela a recoger a Kane. Evelyn conduce hasta la escuela, donde se encuentra con su esposo y después con la directora de la escuela, la señora Reilig. Una vez más, Evelyn expresa su agradecimiento a la directora por su amabilidad con su familia. La señora Reilig asegura a Evelyn que su hijo se está acostumbrando poco a poco a la escuela y cree que acabará encajando bien en ella. Evelyn se marcha y encuentra a Kane sentado solo en el jardín de la escuela. Le da un juguete nuevo que le ha comprado y pronto están sentados en el coche, listos para irse. Mientras están en el coche, Kane reitera su odio y frustración a la escuela. Se queja de que los profesores son malos, los niños no lo quieren y no para de meterse en problemas. Evelyn le dice que se equivoca y que no es odiado en la escuela, como él puede estar pensando. Kane insiste en que no quiere ir a la escuela allí, pero Evelyn le dice que sacarlo de la escuela no es realmente una opción. Le asegura sin embargo que ella y Red están haciendo todo lo posible para darle lo mejor. Más tarde, Evelyn está en su casa hablando con su madre por teléfono cuando suena el timbre de la puerta. Va a ver quién es y se encuentra con Yuria, un amigo suyo que resulta ser vidente. Yuria advierte a Evelyn y le dice que debe tener cuidado, aunque no especifica lo que quiere decir. Red regresa entonces con Kane, que se siente triste tras haber sido acosado en la escuela por sus compañeros. Red intercambia saludos con Yuria. Red se lleva entonces a Evelyn a un lado y le pregunta sobre el hecho de haber invitado a Yuria a la casa por tercera vez. Evelyn dice que quiere que él bendiga su casa ahora que por fin se han mudado. Después de una breve discusión entre Red y Evelyn, Evelyn le pide amablemente a Yuria que se marche y que vuelva la semana siguiente. Evelyn se encuentra con su esposo en el baño y le pregunta sobre lo que le pasó a Kane en clase. Red le explica que Kane golpeó a uno de sus compañeros, mientras los niños se reían de él y ahora tiene una suspensión de tres días en la escuela. Más tarde, Evelyn y Red le informan a Kane que tiene prohibido jugar a los videojuegos y ver películas y televisión durante al menos las próximas dos semanas, con la posibilidad de ampliar el periodo si no mejora. Sin embargo, Kane se emociona cuando sus padres le informan que al día siguiente se irán de excursión al bosque. Por la mañana, Kane se viste, entra en la habitación de sus padres y empieza a saltar emocionado en su cama mientras sus padres aún están acostados. En el bosque, Red y Evelyn empiezan a hablar del estado de salud de su hijo. Más tarde, Red le enseña a Evelyn la nueva tienda online que acaba de crear para ella. Le gustaría poder hacer más, pero Evelyn agradece el regalo de todos modos. Pronto se dan cuenta de que Kane está fuera de la vista. Van a buscarlo y pronto Evelyn lo encuentra de pie mirando una extraña puerta. La puerta no conduce a ningún edificio o habitación, sino que está ahí sola, con una cadena alrededor. Evelyn encuentra la llave de la puerta e incluso se plantea renovarla y utilizarla en su nueva casa. Red accede a llevar la puerta a casa en una camioneta. En su casa, la puerta es renovada y repintada de rojo. Finalmente la utilizan como puerta del armario de la casa y encaja perfectamente bien en el nuevo espacio. La suspensión de Kane por fin ha terminado y Evelyn se prepara para llevarlo a la escuela. Saca una chaqueta del armario y tras percibir un mal olor en el mismo, le pregunta a Kane si ha dejado algo de comida en el bolsillo y cuando Kane le dice que no, Evelyn concluye que el olor podría ser de los zapatos. En la tarde, ese mismo día, tras hacer la compra en el supermercado, Evelyn saca las llaves del bolsillo y encuentra gusanos por todas las llaves. Inmediatamente tira las llaves y se quita la chaqueta. Más tarde, por la noche, se queja con su marido de la experiencia y Red promete hablar con Kane para ver si sabe algo al respecto. Finalmente, Evelyn se asusta cuando encuentra lo que cree que es una figura fantasmal de pie en la casa. Pero enciende la luz y se da cuenta que es Kane. Kane dice que está teniendo pesadillas y continúa explicando que en el sueño está caminando por una casa con muchas habitaciones y que lo está siguiendo una especie de monstruo. Evelyn lo tranquiliza diciendo que no existen los monstruos y le dice que piense en cosas felices. Al final, Evelyn recita el padre nuestro, alejándose lentamente de la habitación del niño mientras éste se duerme. Mientras tanto, hay una mano fantasmal que intenta alcanzarla desde el armario. En cuanto Evelyn sale de la habitación, cierra la puerta del armario y vuelve al dormitorio. Por la mañana, Yuria llega a la casa y le dice que su casa está ahora impura, afligida por algunos espíritus malignos, por lo que la casa ya no es segura. Yuria le dice a Evelyn que la casa tiene que ser bendecida y durante el ritual de bendición, Yuria se fija en la puerta y le pregunta de dónde la han traído. La habitación se oscurece de repente en cuanto hace la pregunta, pero la luz vuelve pronto. Antes de irse, Yuria le dice a Evelyn que saque la puerta de la casa y la queme. Le advierte que tenga cuidado con las cosas que lleva a la casa. Por la noche, Red intenta sacar la puerta, pero sacarla parece un poco difícil ahora, así que Red decide dejar la puerta en ese momento y sacarla durante el fin de semana. Al día siguiente, Evelyn visita la biblioteca local y le dice a la bibliotecaria que está buscando algún material de referencia sobre historias o sucesos de tipo sobrenatural en el pueblo. Pide una recomendación y la bibliotecaria menciona el Puente Encantado, el Pozo Espeluznante y las historias de los niños desaparecidos. Evelyn está más interesada en la historia de los niños desaparecidos. Se entera de que la última de esas misteriosas desapariciones ocurrió hace más de 20 años y ninguno de los niños que desaparecieron fue encontrado. Más tarde, por la noche, Evelyn le cuenta a su marido la historia de los niños desaparecidos del pueblo y Red le responde diciéndole a Evelyn que se está dejando llevar por historias espeluznantes y que Yuri ya no está mejorando las cosas. Por la mañana, Red descubre que la pintura de la puerta se ha despegado de forma extraña, así que llama a Evelyn para que venga a verlo por sí misma. Mientras Evelyn está sola en la casa, una figura fantasmal se mueve por la casa. La figura fantasmal entra en el armario y cierra la puerta. Evelyn oye el ruido de la puerta y abre la puerta, pero no encuentra nada. Entonces recibe unos mensajes de Red para que vaya a la escuela. Esta vez Kane ha sido expulsado de la escuela por participar en un acto de violencia. Mientras tratan de averiguar cómo hacer las cosas, Red dice que irá a trabajar con Kane al día siguiente. Y mientras Red está afuera de la casa con Kane al día siguiente, Evelyn revisa algunos de los papeles sobre los niños desaparecidos. Más tarde sale de la casa y llega a la casa de la señora Bradford, madre de Maggie Bradford, la última víctima de la puerta. Ella trata de preguntar sobre la casa vieja que se quemó, donde la puerta se quedó sin quemar. La señora Bradford le dice a Evelyn que cometió un terrible error al tomar la puerta. Mientras tanto, Red acaba de dejar a Kane en su casa y le ha indicado que se quede en la casa y cierre la puerta. La señora Bradford le cuenta a Evelyn que tras la desaparición de su hija, supo que tenía algo que ver con la vieja casa abandonada de la que había advertido a su hija que se mantuviera alejada. Así que quemó la casa y todo quedó arruinado por el fuego, excepto la puerta. Enterró la puerta a dos metros bajo tierra, pero volvió al día siguiente y encontró la puerta en pie justo encima del suelo. Así que lo que finalmente hizo fue envolver la puerta con cadenas, meter la llave en la cerradura y dejarla pudrirse. Desde entonces ningún niño del pueblo ha desaparecido de forma misteriosa. Cuando todavía está en casa de la señora Bradford, recibe un mensaje de texto de su esposo avisándole que acaba de dejar a Kane en la casa. Evelyn sale corriendo y se dirige a su casa. Al volver a la casa, intenta abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Red llega en ese momento y abre la puerta, pero ya es demasiado tarde. Kane acaba de convertirse en la siguiente víctima de la puerta, la primera en más de dos décadas. La pareja llora la pérdida de su hijo y se avisa a las autoridades correspondientes sobre el niño desaparecido. Más tarde, Evelyn invita a Yuria y cuando éste llega a la casa, Yuria le dice a Evelyn que aún no es demasiado tarde y que tal vez puedan hacer un trato para que Kane regrese, pero que tienen que actuar con rapidez. Les indica que saquen la puerta de la casa y la lleven al lugar donde fue encontrada en el bosque. Tendrán que realizar algunos rituales en el bosque para negociar con el espíritu que se ha llevado a su hijo Kane. Después de realizar una serie de rituales, Yuria consigue finalmente hablar con un guardián de la puerta, llamado Empusa. Yuria pide acceso al demonio que se ha llevado a Kane, pero Empusa al principio no está dispuesto a concederles acceso a su amo, al que Empusa describe como el príncipe de las penas y los sufrimientos. Yuria le explica a Empusa que los padres de Kane están dispuestos a negociar con su amo, y tras mucha insistencia por parte de Yuria, Empusa finalmente accede a concederles acceso a su amo y le indica a Yuria que coloque la llave bajo la puerta. Yuria coloca la llave debajo de la puerta, y la llave desaparece inmediatamente, como si una mano acabara de tirar de ella desde el otro lado. Entonces, por un momento, todo se vuelve totalmente oscuro antes de que Yuria encienda una linterna y ven a un grupo de niños con aspecto fantasmal de pie justo delante de ellos. Los niños desaparecen poco después, y la puerta se abre. Yuria, Evelyn y Red entran por la puerta. Empiezan a negociar con el demonio que se llevó a su hijo. Evelyn y Red se ofrecen al demonio, pero éste los rechaza, diciendo que no son niños y que hay algo especial en el miedo de los niños que le gusta. Evelyn amenaza con que si se niega a negociar con ellos, se quedarán allí con su hijo Cain. Pero el demonio califica eso como una amenaza vacía, ya que si deciden quedarse allí, simplemente los mantendrá separados de Cain, y no podrán dar a su hijo ningún tipo de consuelo o consolación. Evelyn entonces se disculpa por amenazar al demonio. El demonio está sin embargo interesado en un trato que posiblemente pueda amplificar su poder y producir resultados más amplios. El demonio toma una pluma de Yuria y comienza a escribir sus condiciones. Yuria trata de preguntar a los padres hasta dónde están dispuestos a llegar, qué precio están dispuestos a pagar para tener a su hijo de vuelta. ¿Qué pasa si el precio de recuperar a su hijo les trae mucho dolor y miseria? Evelyn dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar a su hijo sano y salvo, y así la pareja finalmente firma el acuerdo, y Cain es liberado. Yuria da instrucciones a Red para que se asegure de que cumplen el acuerdo y hagan lo posible para olvidar el costo del mismo. Les dice que se va a ir del pueblo y le sugiere que hagan lo mismo. Entonces la familia planea abandonar el pueblo, tal y como sugirió Yuria. Evelyn se va primero con Cain, mientras que Red se queda unos días. En ausencia de su esposa e hijo, Red renueva la puerta maligna y la coloca en algún lugar de la antigua escuela de Cain. Entrega la llave a la directora de la escuela antes de marcharse definitivamente. La puerta va a permanecer en la escuela, donde más niños pueden convertirse fácilmente en sus víctimas, y este es el precio que los sirens tienen que pagar a cambio de recuperar a su hijo. Suscríbete para ver más videos como este, no olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.